Oester Hill se consideraba a sí mismo un oscuro trabajador intelectual, ¿no? Era un artesano que producía guiones, ¿no? Era además un tipo de enorme talento y probablemente el más grande autor de aventuras que apareció acá por estas pantas. Y yo me pareció que era un desperdicio terrible cómo iba a ser historieta un tipo como él de una cultura tan grande, en fin. Y ahí yo me enojé muchísimo con él. Ya estábamos casados. Y yo decía, ¿pero cómo vas a ser historieta? Porque la historieta era un género menor. Entonces, él me dijo, ¿sabés yo cómo lo veo esto? El chico de familias que tienen acceso a los libros tratan de imponerles y todo, pero el chico no lee demasiado. Y la base fundamental de la educación está en leer. Y con la historieta hay que buscar una manera en que al chico se lo instruya y se lo entretenga como para que lo enganche, como puede ser una película. Y entonces, así, dice, yo me comprometo a hacerlo. Él contaba después que le preguntaban, ¿cómo hago a Ernie Pike? Le preguntaba, le preguntaba a derecha. Y que entonces él le había dicho, y así, un tipo inteligente, con experiencia, que siempre tiene la palabra justa. Un tipo como yo. El otro lo tomó al pie de la letra y resulta que entonces Ernie Pike tenía la cara de Oesterfield. Hizo adulta a la historieta en todo el mundo. No es verdad que la historieta haya sido una literatura para adultos a partir de Guido Crepax o de algunos autores europeos. El puntapié inicial lo dio Oesterfield. No es que fuera la primera vez en la historia de la historieta que se hacía, pero probablemente acá sí, el monólogo interior. ¿Por qué no va a estar? Ahora sí, claro. Ahora está de manera natural. No sé si alguien lo había hecho antes que Oesterfield. Y realmente fue un precursor. Fue el inventor del guión a la manera argentina, del guión de historieta a la manera argentina. Ese que después hizo escuela en otras partes del mundo. Yo creo que presentaba personajes argentinos y eran argentinos por cómo actuaban, cómo hablaban, y a la vez era entretenido de leer. O sea, cosa que por ahí antes no se daba. Antes el personaje era yanqui y nada más que yanqui, por más que lo dibujara un dibujante argentino o que lo hiciera un guionista argentino. Porque cuando uno habla del Eternauta, por ejemplo, que es un historieta que se publicó en una revista miserable, en una revista de 80 centavos, una revista que salía mal impresa toda la semana y que compraron los pibes, los receptores tenían entre 11 y 15 años. Ese es el lector original de eso que se ha convertido en un clásico. O el tipo te creaba aventuras con cosas cotidianas y muy humanas. Yo hace poco estaba releyendo el Eternauta y no se puede creer lo que es el Eternauta. Porque el Eternauta es una cosa de sentido común, es todo lo que nosotros haríamos. ¿No? Si el Eternauta hubiera sido escrito en los Estados Unidos, seguramente Juan Salvo sería un tipo que trabajaba en la NASA y cuando va a salir por la nevada mortal, seguramente tiene un traje de la NASA para poder salir. Juan Salvo no. Se lo hace con un overol, una máscara de pescar, se pone una capucha, se pone unos guantes de albañil, se pone cinta para que no le entre y sale a la calle. Y es lo que todos nosotros haríamos. ¿Me entendés? Esas son las cosas que a mí me gustaban ver. Ese tipo de cosas. Y además tenía el ingrediente Oesterhill de la carga ideológica que a mí siempre me resulta muy preciada, porque para mí la historieta es un medio de expresión. Cuando se me ofreció la posibilidad a través de Ediciones Récord de volver a conectarme con Héctor Oesterhill para ser nada menos que la continuación del Eternauta, lo que menos pensé es que iba a ser una historieta montonera. En realidad es lo que fue. Y una vez que estuve embarcado en la historieta montonera, no me hizo mucha gracia porque me parecía que la aventura de los montoneros, la realidad política que les tocó vivir, amenazaba ser era lo que terminó siendo una tragedia. Pero metido en el trabajo con Oesterhill y atrapado por el guión, por la historia y por el compromiso y por la entrega que tenía yo al trabajo que hacíamos juntos, seguía adelante. pero siempre con el espíritu crítico de comentarle al propio Oesterhill en las contadísimas ocasiones que tuvimos de volver a vernos porque él estaba prácticamente escondido, clandestino, intentando hacerle ver de que eso no iba a parar a ninguna parte, que era políticamente y humanamente un tremendo error. ¿Qué era para Oesterhill la aventura? La aventura era el lugar de la situación límite. ¿Cómo obra un hombre cuando se encuentra ante una situación límite? La aventura es la circunstancia en la cual un hombre común, es decir, todos nosotros, se encuentra ante un desafío en el cual pone en cuestión el sentido de su vida. ¿Para qué carajo estoy acá? A cualquiera le pasa continuamente la aventura al lado. Subirse a la aventura es ser capaz de preguntarse por el sentido de tu vida. Si tu vida vale la pena de ser vivida o te vas a quedar toda la vida en el molde. Vivir una aventura es estar a la altura de los sueños. Eso es Oesterhill. Las elecciones de Oesterhill no lo llevaron en un safari a Nairobi. No, lo llevaron a la militancia revolucionaria. ¿Por qué Oesterhill hizo lo que hizo con su vida? ¿Por qué terminó Oesterhill como terminó? ¿Por qué vivió a la altura de su sueño? Entonces a mí eso me angustia bastante. No sé qué esperanzas tener para recuperar un país que lo arrasaron de semejante manera. Pero de alguna manera la tierra siempre renace y hay que esperar que salga algo. Yo tengo un bisnieto de 10 años y quisiera que a él le tocara una época más linda que la que le tocó a mis nietos. Eso es todo.